IWA participó de la primera feria y foro nacional de entidades sociales sin fines de lucro que organizó el Instituto de Bienestar Social. El evento tuvo lugar el pasado viernes 26 de agosto en la Plaza de Armas frente al Cabildo con el lema Abriendo espacios entre el Estado y la sociedad civil organizada. El día comenzó con el arreglo de los distintos stands. Todas las organizaciones sin fines de lucro pudieron exponer sus trabajos. Y yo me quedo aquí, esperando el día en que habrás de volver, una sola cosa tendré, la imagen de tus ojos, claro como el cielo, se verá tu rostro y esperar el momento. IWA también tuvo la oportunidad de informar a la gente del trabajo que viene realizando. Los jóvenes se preparaban porque ya llegaba la hora de la presentación de IWA. El encargado de danza habló acerca de la participación en el evento y la preparación que tuvieron en cuanto a la coreografía. Estuvo muy bien, estuvimos trabajando mucho en el tema de las prácticas. Estuvimos viendo cómo es esta organización que están presentando acá en este lugar. Y sinceramente es un gran evento que nos ayuda también a poder integrarnos con las otras organizaciones. Y también nos dan un poco de tiempo para mostrar un poco qué somos y cómo estamos haciendo. Y bueno, una de las presentaciones que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo danza internacionales, las cuales nos están representando como la danza australia y la danza coreana. Entonces nosotros podemos estar practicando, podemos estar trabajando. Y más poder unir como jóvenes para trabajar por un bien común, que es algo muy importante y muy bueno que en IWA ya estamos aprendiendo cada día. En el escenario principal, las presentaciones arrancaron con música. Luego la primera autoridad del evento agradeció y dio la bienvenida. Nos sentimos sumamente contentos por haber abierto este espacio, que es el comienzo de un proceso que vamos a ir sosteniendo conjuntamente con las organizaciones civiles de nuestro país. Distintas presentaciones culturales se pudo apreciar. Distintas presentaciones culturales se pudo apreciar. Distintas presentaciones culturales se pudo apreciar. Venganos y venganos Diferentes danzas Diferentes danzas Diferentes danzas Artistas de larga trayectoria Y como lo bueno se deja esperar, IYF nuevamente dijo presente con dos cuadros de danza Australia AYF nuevamente ¡Gracias! 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 ¿Y qué hace IYF por los jóvenes? En la cultura, queremos que los jóvenes tengan una mentalidad diferente. IYF, bajo el lema de Cambio, Desafío y Unión, empuja a los jóvenes a superar sus límites y a través de las actividades a crear una mente sana y con valores cristianos en lo que es la mentalidad de los jóvenes. A través de ciertas actividades, nosotros promocionamos el liderazgo y como el gran encuentro internacional, nosotros realizamos cada año un evento grande en el cual los jóvenes son los que organizan estos campamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Me sentí muy bien, me preparé mucho antes y estuve muy contenta con el grupo que me tocó porque somos muy unidos y son personas muy buenas y me alegra haber conocido a IYF. Y así pasamos momentos agradables e inolvidables. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!